Música Vamos a la presentación del código de buenas prácticas de investigación en la UAV. Esta va a ser una charla importante porque es básico que todos conozcáis por qué principios éticos de investigación nos movemos en la universidad. Pensad que este es un código aprobado por Consejo de Gobierno de la UAV. Cualquier incumplimiento de ese código es una falta grave por parte de todos los investigadores que estamos en esta universidad. Y para explicarnos un poco qué significa este código y a qué debemos atenernos, el doctor José Luis Molina, que es el presidente precisamente de la Comisión de Ética y de Experimentación Animal de esta universidad, nos va a hablar un poco de ese código de buenas prácticas. Bueno, y os doy la bienvenida también a todos vosotros y vosotras. Además, es un momento muy importante para todos porque todos recordamos nuestro periodo doctoral como un periodo de muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo como quizás el periodo en el que por una vez en la vida estábamos al día de nuestro tema de investigación. Por una vez habíamos leído todo, conocíamos las cuestiones y estábamos allí en el borde de la investigación. Entonces, toda esta actividad la hacíamos de manera antes más informal con la ayuda de nuestros directores, pero ahora en el mundo en el que nos movemos es necesario ser conscientes de todas las implicaciones de nuestra investigación, de todas las regulaciones, de la digitalización. El mundo ha cambiado y nosotros debemos seguir haciendo un buen trabajo, pero respetando unos principios básicos que son los que os voy a intentar explicar aquí. Entonces, como os decía el vicerrector, este código de buenas prácticas está aprobado por el Consejo de Gobierno. Es un código muy general, muy de sentido común y estamos iniciando un proceso de reflexión porque la vida va cambiando, el tiempo va cambiando, pero bueno, los principios siguen siendo los mismos. Está basado, por supuesto, en los códigos generales de la Unión Europea, especialmente ALEA, que es como la reunión de todos los centros académicos europeos, pues que hacen una serie de documentos que de alguna manera ponen por escrito los principios rectores de la investigación científica en Europa y otros muchos. Entonces, tenéis todos un papelito, creo, que si tenéis, veis aquí en inglés y en brasileño, código de buenas prácticas, Code of Good Practice, y tenéis el índice. Entonces, es un documento pequeño, pero como lo vais a firmar, una versión, quizás es bueno que lo comentemos y que lo conozcáis. Simplemente, aunque pongáis Code of Good Practice, EOEB en Google, pues ya enseguida, o en un buscador, enseguida lo encontraréis. Entonces, pensar que nosotros somos una universidad pública que hace docencia, investigación y transferencia. Este es nuestro trabajo. Entonces, esta institución tiene unos valores rectores, unos valores básicos, que son los que nos permiten ser una institución. La primera es, la más importante, es la libertad científica. Vosotros tenéis permiso para ser geniales, tenéis permiso para ser brillantes, tenéis permiso para... ¿Por qué? Porque vamos a intentar hacer una contribución con un conocimiento nuevo, con una tecnología nueva, con una aplicación nueva. Si no, no haría falta hacer la investigación. Entonces, este es el primer principio, el principio de la libertad, de dejar que la gente desarrolle su genio, pero dentro de unas estructuras y dentro de unas maneras de trabajar, que son las científicas. Pensad que el tema principal es que esta genialidad, esta brillantez, que esperamos que lo seáis, si sois estudiantes de la Autónoma, lo tenéis que ser, si sois postdocs de la Autónoma, lo sois. Entonces, la cuestión es que lo tenemos que hacer y lo hacemos con honestidad, explicando nuestras limitaciones, explicando cómo hemos conseguido los datos, reconociendo el trabajo de los demás y con rigor, con rigor. Decir que una investigación científica no es ética es que no es investigación científica. Decir que una investigación científica no es rigorosa es que no es investigación científica. Entonces, uno de los problemas principales que tenemos en la sociedad mundial y en Europa y en nuestra universidad también, es sobre todo con las generaciones ya digitales, las que han nacido en la era de la digitalización, es el plagio, porque muchas veces los mismos estudiantes no son conscientes de que están copiando y pegando sin reconocer esta cuestión. Entonces, el síndic, después quizás le dedico un poco de tiempo a hablar de las cuestiones del plagio, pensad que tenemos que usar el trabajo de los demás, estamos cruzando el trabajo de la historia, de las contribuciones de la humanidad, pero intentamos hacer, primero reconocemos esas contribuciones e intentamos dar un paso más allá. Otra cuestión importante son los conflictos de interés, que siempre existen, es decir, yo no puedo evaluar este proyecto porque resulta que conozco a la persona, no significa que no lo puedas hacer, simplemente lo tienes que hacer público y la persona responsable te tiene que decir cómo actuar. O sea, los conflictos de interés forman parte de la vida en los sistemas de reclutamiento de personas, en los sistemas de evaluación, en los sistemas de todo tipo. Entonces, simplemente es importante la honestidad por ser conscientes de que existen y que los tenemos que hacer públicos. Y por último, la responsabilidad. Estamos usando dinero público, porque estáis aquí, es vuestro trabajo, pero bueno, gran parte del coste de vuestra contribución al conocimiento es dinero público y lo tenemos que hacer con responsabilidad, como lo hacemos y lo intentamos hacer, es decir, siendo conscientes de usar de la mejor manera posible esos recursos y agradecerlos y usarlos para constituir un bien, un valor, que es lo que queremos hacer. Hasta aquí parezco un monje tibetano, ¿verdad?, en estos momentos, pero somos muy afortunados porque estamos en una institución, que es la Universitat Autónoma de Barcelona, que tiene unos principios en sus estatutos, que fijaos que son bonitos, ¿no?, libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad, y que además esos principios informan la formación que hacemos, informan la investigación que hacemos, informan la transferencia que hacemos, es decir, lo intentamos, y con respeto por la cultura de la paz, los derechos humanos, el progreso social y el medio ambiente. Entonces, realmente estamos en una institución, no estáis solos, y vosotros estáis representando a la Universitat Autónoma y tenemos que actuar con estos principios que creo que todos compartimos y que vale la pena estar por ellos. En todo esto se resume en la idea de es científico, esos científico, es decir, que los que estamos aquí, los que intentamos hacer investigación, hacemos investigación científica, y eso significa hacer investigación científica, significa que lo hacemos con unas normas, una crítica institucionalizada, una replicabilidad de los resultados, una manera de actuar, es como una manera de hacer, nosotros si somos investigadores, tenemos que actuar de esta manera. Hay una manera que veréis en la literatura, e incluso en las instituciones, que se llama Research Integrity, o Integridad Científica, que básicamente lo que dice es esto, que lo que os estaba comentando, que la investigación científica es fiable, honesta, respetuosa, irreproducible, o controlable. Entonces, esta es la cuestión. También es cierto, y sobre todo por la enorme competencia que existe en el mundo de la investigación, como en todas otras áreas, que se dan casos de fabricación, falsificación y plagio, en profesionales, no solamente en estudiantes, también en profesionales, hay institutos de investigación que tienen algunos artículos, algunos que están en duda, en los periódicos últimamente hemos visto algunos, que hasta ahora era un porcentaje muy bajo, y que puede ir aumentando precisamente por esta competencia que hay. Entonces, el mensaje es, si nuestro objetivo es hacer una contribución al conocimiento, a la tecnología, de una manera científica, pues lo que tenemos que hacer, pues simplemente, de una manera con rigor y con honestidad, e intentando que sea, bueno, es que sería un oxímoron, si no fuese, si quisiésemos estas normas, no sería una contribución científica como lo tenemos que hacer. Muy bien, entonces, este se resume en el The European Code of Conduct for Research Integrity, que es un documento de Alea, que nosotros hemos colaborado, humildemente en alguna parte, y que también forma parte del código de buenas prácticas que tenéis delante. ¿Vale? Entonces, básicamente, hacer una investigación científica, de una manera correcta, simplemente, como veis aquí, en esta transparencia en inglés, tienes una actitud intelectual, se supone que estáis aquí con un interés intelectual, y hecho de una manera, pues con un éxito científico que implica, pues este rigor, esta honestidad, esta responsabilidad. ¿Vale? Entonces, el primer mensaje que os tenéis que llevar de esta sesión de bienvenida es que vuestra investigación empieza ahora, pero tiene un ciclo que tenéis que empezar a pensar desde ahora. Ese ciclo es el plan de investigación que tenéis que subir, si no lo habéis hecho ya, a la web, ¿no? El plan de investigación. Después, la propia realización del estado de la cuestión, la recogida de datos, los métodos que vais a usar, la publicación de la tesis, la difusión de los resultados, posiblemente, compartir los datos, ¿entendéis o no? Es decir, lo que estáis empezando ahora tiene un ciclo que acabará probablemente con partes de vuestros datos en repositorios, ya sean institucionales o de la universidad o de otros. Entonces, voy a haceros algunas preguntas para que no estéis tan cómodos y cómodas, ¿no? Mirando vuestros móviles, ¿sí? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis el móvil por aquí? A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? Leo, ¿estás entendiendo lo que estamos diciendo so far? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás listo para la pregunta? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Puedes poner aquí la pregunta? ¿Sí? ¿qué es tu especialidad? ¿Qué es tu doctorate program? ¿Qué quieres hacer? No, no, no. don't worry, I want the question. So, so, the point is, what is your specialty? Are you from technology or for or humanities? Don't worry, don't worry. Well, I think the worker section is willy and y es muy útil para mí, y para mí, estoy muy interesado en la investigación de la naturaleza, la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza, porque estoy estudiando la historia de la historia. ¿Puedes darme más información sobre este tema? Ok, ok. Ok, entonces, vamos a tener esta información más tarde. ¿Puedo decir que eres de la humanidad? ¿Puedo decir que eres de la humanidad o de la humanidad? Ok, muy bien. Bueno, pues hablaremos un poquito sobre este tema, sobre la importancia de respetar el medioambiente y el patrimonio cultural como una de nuestras responsabilidades. Gracias. Entonces, tú Mateis, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu especialidad en que estás matriculado? Yo estoy matriculado en el Doctorado de Bioinformática. Bioinformática. Bueno, entonces... Bioinformática. Sí. ¿Vas a hacer un Doctorado Industrial o tienes previsión de...? No, no, no. Mención Internacional, probablemente, pero no Academia. Ah, Academia. Universidad. ¿Y por qué estás aquí hoy? O sea, ¿por qué estás en el programa de Doctorado de la Autónoma? Ah, ¿por qué estoy en este programa? Sí, sí. Bueno, porque al acabar el... O sea, he hecho como carrera máster, al acabar el máster de... Bueno, decidí que me interesaba la... ¿Esto soy yo? Sí, sí. Que me interesaba la... ¿no? Continuar con la Academia, continuar con investigación y... Y bueno, al final, estuve buscando para irme fuera, quedarme aquí y bueno, al final, dependiendo, tema becas también y al final, mira, decidí hacer el Doctorado este de Bioinformática. Sí, sí. ¿Y vas a hacer alguna contribución? ¿Algún? Explícanos con qué va a ser tu tesis. Hostia... A ver... No sé cuántas hay de ciencias o de ciencias aquí, pero al final es... El grupo donde estoy trabaja con... 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 Con descubrimiento de nuevos medicamentos. En un target concreto en una proteína. Y... Y bueno, al final, básicamente... Estudiar como mecanismos biológicos y... El descubrimiento de farmacos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Venga, gracias, gracias. No, estás... Estás autorizado a hacer una contribución de ti. Bueno, esta es la primera pregunta que os iba a hacer. Eh... Estamos haciendo una investigación científica. Se supone que tenemos... Que tenemos un... Un plan de trabajo, un... Un proceso de investigación. Pero el siguiente tema es precisamente este. Nosotros lo hacemos dentro de una estructura de investigación. ¿De acuerdo? La estructura de investigación en la autónoma Son los grupos de investigación. Nosotros tenemos que hacer una contribución. Nuestra tesis no solos o solas. Lo hacemos en colaboración con nuestros directores y directoras. Pero además lo hacemos dentro de una estructura científica Que son los grupos de investigación. Entonces, ya lo decía. Bueno, yo voy a hacer mi tesis dentro de ese grupo. En humanidades, en ciencias sociales, a veces los grupos son más pequeños. Y no pasa nada. Pero bueno, la cuestión es ser consciente de cuál es la estructura de investigación. Que puede ser el departamento. Puede ser un instituto. Puede ser un CER. ¿De acuerdo? Esto es importante que sepáis de qué estructura formáis parte. ¿Eh? O de qué estructura forma parte o el proyecto o vuestro director o directora, etc. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pensad que yo sepa, excepto los que seáis postdocs, que todavía no sois doctores. Ni doctoras. ¿Sí o no? ¿No? ¿Uriol? ¿Escultor? ¿Vos seductor? ¿Si el Oriol es de qué? ¿La tengo especialidad de quién es? Arqueología en Pestad. Arqueología en Pestad. Bueno. Ahora le pasaremos al Oriol. O sea, vamos a suponer que Oriol dentro de tres años hace un trabajo que se considera que hace una contribución nueva, interesante y que se considera que se merece el título de doctor, entonces serías doctor. Entonces, lo digo porque esta genialidad y esta ambición tiene que ir al mismo tiempo acompañada del realismo. Y el realismo es que formáis parte de unas estructuras de investigación y te necesitáis bajo la supervisión de vuestros directores o directoras, y en algunos casos tutores, con los cuales para que haya una contribución tiene que haber una colaboración intensa. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque tú no vas a descubrir la rueda tú solo. Lo vas a hacer pues apoyándote en un grupo, ¿no? Y entonces estás además en un buen grupo, ¿eh? En un buen grupo internacional, etc. Entonces, pensad lo que os iba diciendo. Pensad que esta contribución se hace con los directores y los directores, directoras, tenemos un montón de obligaciones con vosotros. Un montón de obligaciones. Si, si, mirad, aquí lo podéis ver. ¿Me vais siguiendo los de allá arriba también? ¿Eh? ¿Sí? Vale. Primero, fijaos. Tenemos que tener una interacción, no tener mi dispositivo de inteligencia artificial que se encargue como los bancos, ¿no? Que te hace una llamada, una máquina, te dice hola, ¿qué tal? No, no. Tenemos que tener una interacción personal con vosotros de manera periódica. ¿De acuerdo? Tenemos que ayudaros a ceder al conocimiento disponible al estado del arte sobre vuestro tema. Ese es el trabajo de tu director, directora. Es decir, oye, si tú quieres hacer una contribución aquí, primero tienes que conocer a esta gente, tienes que conocer esos trabajos, tienes que tener estas experiencias, tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Y eso no es, forma parte del trabajo del director, directora, que para eso no es. Después, la cuestión otra, ponerte en la carrera académica, que conozcas a la gente que está trabajando en lo que tú estás trabajando para iniciar la red de colaboraciones en la cual no es posible hacer una aportación nueva al conocimiento. Además, intentar evitar riesgos innecesarios. En mi caso, por ejemplo, a veces tengo que acompañar a la gente al campo para estar seguro de que todo va bien y que no pasa nada. También la formación. Por suerte, cada vez más, la escuela de doctorado nos ayuda más a todos los que somos directores y directoras a tener una oferta formativa transversal muy interesante que realmente ayuda. Y las bibliotecas también. Las bibliotecas están haciendo un trabajo increíble. Hacen cursos de Mendeley, cursos de búsqueda de información. Bueno, muchas cosas que antes hacíamos personalmente, ahora les decimos, oye, iros a la biblioteca un momentito, os matriculáis y después ya hablamos. Entonces, esto es una... Pero la formación... Vosotros sois investigadores en formación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenéis que asumir que vuestro trabajo es hacer esas dos cosas. Fijaos, segunda página, no la primera. Voy poniendo la segunda. Y esto está en el Código de Buenas Prácticas de la Autónoma. Por lo tanto, nos pone a nosotros. Que tengáis... Trabajéis en laboratorios o con los que lo hagáis en condiciones. Que conozcáis y sigáis este Código de Buenas Prácticas. También información sobre las limitaciones legales de cómo se deben hacer las cosas. Sobre todo los que trabajáis con normativas ISO, los que tenéis que seguir unos procedimientos de seguridad, de manipulación, etc. Esto forma parte del trabajo de los supervisores. Y una cosa muy importante. En ciencia, la clave es reconocer las contribuciones de los demás. ¿Estáis de acuerdo con eso? Si yo no reconozco tu contribución, tú no vas a confiar en mí. No me vas a explicar tus ideas geniales. Nunca más. ¿Sí o no? Además, tú especialmente. Entonces, nosotros, los directores, siempre los científicos, siempre... Lo primero que hacemos, por eso están las citas. Porque el primer objetivo es decir, no, no, es que esto no lo he dicho yo. Esto no es mi mérito. Esto lo dicen estos autores, este grupo, esta gente. ¿No? Entonces, nosotros, como directores y directoras, nos esforzamos en reconocer el trabajo de nuestros doctorandos y doctorandas en las contribuciones que hacemos. ¿De acuerdo? Fijaos que el ponen y dice, recognize the personal work of researches and be rigorous and fair in the authorship of publications, adored forms of diffusion that were carried out. ¿Entiendes? Es decir, que nosotros reconocemos vuestro trabajo en nuestras contribuciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando sean contribuciones. No siempre. Cuando lo sean y que realmente hayáis producido un valor. Y después, fijaos también en la obligación que tenemos de no solamente de ser un modelo de trabajo, es decir, de ser rigurosos primero nosotros, de ser colaboradores primero nosotros, de reconocer primero nosotros. ¿Veis? Ahora, vosotros también tenéis algunas obligaciones. No dos páginas, pero tenéis alguna. La primera y principal. Esto no es mi tesis, mi trabajo, mi asunto. Esto es, ya lo veis, es una estructura, estáis en una estructura de investigación y os tenéis que incorporar en una dinámica de trabajo que hace posible que tengáis la tesis aquí. ¿Entendéis o no? Si no hubieses tenido el aval de un grupo de investigación, si no hubieses tenido el aval de un investigador o investigadora, no podríais estar haciendo la tesis ahora. ¿De acuerdo? Entonces, os tenéis que incorporar en esas estructuras de manera responsable, y yo os diría con ilusión, porque es el momento de hacerlo. Hacer buen uso de las instalaciones, por supuesto, intentar seguir las recomendaciones de la gente que son doctores o doctoras y que tienen experiencia en este campo. También ser autónomos en la autoprotección. Es vuestra obligación también, porque estamos hablando de una producción científica, participar en fórums, debates y en todo tipo de eventos científicos. Es parte de vuestro trabajo. De hecho, tenéis que ir subiendo, tenéis que ir subiendo en la aplicación los diferentes congresos a los que vais, seminarios en los que presentáis vuestro working papers o vuestro trabajo en progreso, porque forma parte de la actividad científica. Pero, fijaos, un tema más, también preparando la intervención del SINDIC. No sé si alguien me lo puede decir aquí. ¿Monse? ¿Teníamos a Monse por allí? ¿Monse? Reconocer las contribuciones de los supervisores o tutores en lo que estamos escribiendo, sí. ¿Sí? ¿Parece normal? Reconocer las contribuciones, sí. Sí. Bueno, pero es que realmente es muy interesante, porque decía, a ver, vamos a ver. Nosotros reconocemos el trabajo de los doctorandos, etc. Pero claro, los doctorandos también tienen que reconocer que hay alguien que les dedica su tiempo, que les ha puesto en una situación, que les hace contribución. No sé si me explico. Forma parte de una relación de colaboración, ¿entendéis? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Normal, hay diferentes prácticas en diferentes disciplinas. Por ejemplo, hay disciplinas donde firmar el último en un paper significa que, de alguna manera, eres el director o directora. En humanidades hay diferentes prácticas. Entonces, la cuestión es esta, ¿no? La cuestión es que tiene que ser una relación de colaboración. El trabajo, el valor de la gente, tenemos que reconocernos mutuamente los valores que vamos creando. Cuando hay un ambiente de colaboración, un ambiente de libre circulación de ideas, un ambiente realmente científico, de reconocimiento mutuo, un ambiente de trabajo y de rigor, todo esto no es un proceso que no hay ni que pensarlo. Es un proceso natural, ¿de acuerdo? Que es lo que intentamos que sea. Bueno, como os decía, la investigación científica es estructurada, necesita un plan de trabajo y por eso tenéis vuestro plan con vuestros recursos. Estad seguros de que si necesitáis utilizar unas instalaciones o hacer un trabajo de campo en otro país o lo que sea, que tenéis las instituciones que os han apoyado para poderlo hacer, ¿no? Porque si no, después os encontraréis con estas cuestiones. Entonces, estos son los que llaman el recess plan, ¿no? Lo que habéis subido al intranet. Una otra cuestión es los que trabajáis con infraestructuras, pues bueno, ya ser conscientes que tenéis que respetar las normativas que he dicho antes, pero volverlo a decir, ¿no? Las normativas y todas, y hacer un uso responsable de estas instalaciones que tenemos en el campus, que ya podéis, aquí somos muy afortunados porque podían estar mejor si tuviésemos más recursos, pero dentro de eso la Autónoma es una universidad generalista con instalaciones de todo tipo. No os acabáis, no os podéis imaginar la diversidad de investigación que se hace en la Autónoma. Incluso hay un sincrotón, el ALBA, más para allá, hay instalaciones de nivel 3 de seguridad, hay laboratorios de todo tipo, es decir, tenemos la suerte de estar en un campus extraordinario donde se hace una investigación de primer nivel con instalaciones de primer nivel también. Muy bien, entonces, ¿algún voluntario por aquí? Una cosa muy importante, pensad que el 25 de mayo del año pasado se aprobó el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Los debe sonar porque seguramente habréis visto en las webs que estáis constantemente diciendo que sí, que sí, que ya me he enterado, ¿no?, de que entendéis o no. Este es un reglamento que va a cambiar la manera en como hacemos investigación, especialmente en Ciencias Sociales y Humanidades, pero en general como hacemos investigación. Pensad que este reglamento europeo es un reglamento que está pensado para proteger a los ciudadanos, ¿de acuerdo? delante de las aplicaciones comerciales, de sus datos, del Big Data, de la inteligencia artificial, etc. Entonces, nosotros como institución pública y como investigadores tenemos que respetar esta norma, tenemos un Data Protection Officer dentro del campus, como manda el reglamento, y entonces todo lo que tiene que ver con recoger datos personales de gente y, digamos, gestionar estos datos, está sujeto a unos protocolos, está sujeto a unos protocolos diferentes. Entonces, no es lo mismo trabajar en el campo de la biomedicina, por ejemplo, con experimentación de personas, pues que haces, tienes un grupo de control. ¿Hay alguien de experimentación en biomedicina? ¿Alguien del mundo de la salud? Salud, explícanos, explícanos, te ha tocado. Bueno, yo hago el doctorado en el programa de psiquiatría y, bueno, realmente no me dedico a la experimentación clínica, pero sí que hacemos un proyecto clínico. Y, bueno, consiste en detectar nuevos opiáceos sintéticos y, bueno, a ver qué sale, porque es difícil, es una sustancia bastante marginal. Pero, bueno, ya ha habido casos de muertes en Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿tenéis un grupo de experimentación que le hacéis algún tratamiento, un grupo de control? No, no, no. ¿O lo hacéis? Ah, perdona. No. En los recursos de adicciones lo que haremos será reclutar todo aquel paciente potencial de usar estas sustancias y, bueno, analíticas e intentar sacar un perfil, no diría de personalidad, pero, bueno, un perfil un poco a nivel sociodemográfico, con qué otras sustancias mezclan y demás. La parte más experimental la ha llevado otro grupo porque, bueno, al final es un proyecto europeo. Y, bueno, más lo que intentará será desarrollar unas muchas nuevas herramientas para la detección de esto porque, de momento, no tenemos. Entonces, hay que hacer análisis muy exhaustivos para encontrar estas sustancias. Bueno, ya veis que una de las ventajas de estar en investigación es que es como esta, ¿no? Que aprendes de justicia. Vuestro caso, fijaos, me va muy bien, un momentito, es un proyecto europeo. Entonces, la pregunta, tenéis ahí, la pregunta, ¿tiene que pasar su proyecto por la comisión de ética? En este caso, sí. ¿Por qué? Porque es un proyecto financiado por H2020 o algún fondo europeo, ¿de acuerdo? ¿Lo puede presentar ella? Bueno, sí, lo puede presentar ella, pero con la autorización de tu director o directora, ¿de acuerdo? Que le ayudaremos a que no tenga que rellenar el formulario sin simplemente poner su NIO para que apoye tu trabajo, ¿de acuerdo? En el resto de doctorandos, tenéis que pasar por la comisión de ética. De entrada, son vuestros directores o directoras los que tienen que agradeceros este asesoramiento. Es decir, no tenéis que pasar por la comisión de ética. En principio, si es necesario, pues ya el director o directora se pone en contacto con nosotros y pasaréis por la comisión de ética. En temas de humanos, bueno, ahora hemos visto, hechos simplemente, los procedimientos que hemos hecho, que ya son del 100% de proyectos que pasan por el comité, ya casi el 40% ya tienen este tipo de cuestiones, ¿no? Datos sensibles de personas que son adictas a alguna sustancia. Todo esto, la ley de protección de datos lo regula muy estrictamente y nosotros, por supuesto, como ya hacíamos, mantenemos la confidencialidad y todas las medidas de protección. Entonces, en estos casos, intentamos asesoraros para hacer una buena gestión de los datos, no solamente cuando se recogen, sino en todo el ciclo de vida de la información. Muy bien, gracias. ¿Alguien trabaja con animales? Sí, venga, pues aquí estás. ¿Cómo te llamas? Hola, soy italiana, no hablo muy bien español. Bueno, hablas perfecto. No, no, pero esto. Puedes hablar en inglés, si quieres. Sí. Trabajo con animales, pero no directamente. Es un proyecto europeo, Cotutel. Entonces, recibo la muestra y no voy a... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. este tipo de información. Entonces, pensad que nosotros en la autónoma tenemos experimentación con animales porque estamos cuando no hay más remedio, cuando no hay alternativas y lo hacemos en cumplimiento de la normativa de la COSCE, que es una sociedad científica española que regula y hace transparente toda la experimentación con animales que se hace no solo en España, sino en toda Europa. Y, como decía Leo, la investigación que tiene efectos en el patrimonio cultural es también sujeto de regulación y es sujeto de protección y, en ocasiones, pues también grupos de investigación que no trabajan con personas ni trabajan con animales, pero que están trabajando con patrimonio, pues también vienen a nosotros para ver cómo podemos garantizar que la investigación respete precisamente estas cuestiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra cuestión importante de la investigación. Nosotros, si hacemos una investigación científica, es porque recogemos datos de manera sistemática. ¿De acuerdo? Entonces, los datos estos que recogemos, ¿de quién son? ¿Alguien quiere hacer una cuestión? ¿Elina? ¿Elina? ¿Cuál es tu nombre? ¿Elina? ¿Elina? ¿Sí? ¿Cuál es tu investigación? I am with the ICTE and I'm going to research social movements and community-based natural resource management in Nicaragua. Nicaragua. Okay. I think you should submit your research to our committee, I think. What is your... Are you a postdoc or... It's going to be my PhD, yeah. Ah, it's a PhD. It's a PhD. You have a supervisor, right? Yeah, I already have a supervisor. Okay. Yeah, so for my research, it also involves researching with local communities of people. Okay. But in this case, it's also very important to have another institution, for instance, in Nicaragua, that supports you in your fieldwork, right? So these kind of agreements are really important in order to be safe, to have the proper information and to conduct a good research. Okay. But your data, your data, your data is yours? Your data is... What do you mean? Your data, the data you collect to do your research. Yeah, I'm going to go on fieldwork to do primary data collection. And this data is fieldwork, field notes, you know, surveys? It's going to be a bit of a mix between participatory action research, it will be interviews, probably some surveys or focus groups. Okay. It will be mainly qualitative. Oh, great. Also the descriptions, the surveys. Well, well, it's your data, it's the ICTA data, it's your supervisor data. Which is the owner? Oh, which is the owner? Yeah. I'm not 100% sure how to answer that question. I'm the one who is going to collect the data, but... So I guess I would be the primary... Don't worry, don't worry. It's your data. But it's also important to have into account. It's your data, but it's also the data from the institution, right? Yeah, of course. Okay. So of course you have the intellectual rights over that, right? I will always, you know, you have to respect the rights of your population, indigenous population, et cetera, because sometimes this information is acquired through a social interaction, right? So you cannot own the data because it's a shared issue. Okay, this is good, but the Autonomous, the University Autonomous also have rights about that data. It's not your business. It's our business, right? And we are responsible for your research as well. Okay? That is important to have into account because in the past, you know, researchers thought that it was their data in, you know, their grower, right? Now data is going to be public in the future, if possible, if possible, all right? So it's your data. Don't worry. It's your data. It's your research. Be brilliant. Be genial. But take into account that it's also part of an institutional setting, right? Thanks, Alina. No, esto es importante que lo tengáis en cuenta. No son vuestros datos. No es vuestro negocio. Estáis en una institución y son vuestros datos. Es vuestro negocio, pero es también la responsabilidad de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, esto viene ahora, es muy importante más que nunca por una razón. Porque estamos en la Unión Europea, la Universidad Autónoma de Barcelona ha firmado el Acrimen of Budapest, ¿cómo se llama esto? El Convenio de Budapest de Open Science. ¿Qué significa esto? Significa que la norma es intentar publicar no los resultados de la investigación, sino también el raw data, los datos siempre que sea posible. ¿Me explico? O sea, de entrada, la norma es todo open, todo abierto. ¿Cuándo? Y cuando no sea posible, justificarlo. Por ejemplo, el INA trabaja con poblaciones indígenas vulnerables. Estos datos no pueden estar abiertos. ¿De acuerdo? Muy bien. Los vamos a tener confidenciales, pero también vamos, una parte de los que se puedan poner, los vamos a poner en abierto y los otros los vamos a mantener confidenciales. Y otros investigadores en el futuro, con un convenio, con un acuerdo, probablemente, deberías permitir acceso a esta información a las personas específicas para los propósitos de investigación. ¿Verdad? Pero lo que diría es que tú tienes que pensar, tenéis que empezar a pensar desde el principio que los datos que recolectáis ahora tienen un ciclo de vida que si todo va bien, tiene que ser público al final, porque somos instituciones públicas y tenemos que hacer público no solamente los resultados de la investigación, sino los datos de la investigación. Y esto no significa que no se puedan tener patentes o no se puedan proteger esos datos para motivos de explotación comercial, industrial, etcétera, por supuesto. Pero de entrada, la norma es open. ¿De acuerdo? Entonces, pensad que aquí en la autónoma tenemos la suerte de tener las bibliotecas que tienen un institutional repository que es ddd dot cat. Este repositorio nos permite a nosotros fácilmente digamos, todos los datos que tenemos que pensamos que se pueden compartir, fácilmente los ponemos en internet y el ddd se encarga en repartirlos por toda la red de proyectos europeos. Es decir, que no tenemos que hacer ninguna gestión adicional. Una cosa importante, y voy acabando, una cosa importante, igual que los datos no son solamente vuestra responsabilidad, sino que es de la institución, en vuestras presentaciones públicas, en vuestras publicaciones, tenéis que poner Universitat Autónoma de Barcelona. ¿Vale? No Autonomous University of Barcelona o otras formas, sino Universitat Autónoma de Barcelona, tal cual. Por un tema de buscadores, es decir, pensad, yo no recuerdo, siempre me olvido, pero hay una UAB en algún lugar de Estados Unidos que no sé en dónde es, ¿no? Bajo cero probablemente en algún lugar. Nosotros somos Universitat Autónoma de Barcelona, entonces cuando firmemos, firmaremos como Universitat Autónoma de Barcelona, del departamento tal, del grupo de investigación tal, etcétera, ¿no? Entonces este tema es importante y el logo. Pensad que he visto a muchos doctorandos de la autónoma en congresos que ponen su presentación y ni no aparece el logotipo de la Universitat Autónoma, ¿no? Entonces, bueno, pero tú, ¿de dónde vienes? Entonces quiero decir estas cosas tan elementales es importante reflejarlas siempre en las publicaciones, en las presentaciones, etcétera, por una razón de responsabilidad institucional, ¿vale? Otro tema muy importante, los datos no solamente los recogemos, no solamente los trabajamos, los con seguridad, los tenemos con seguridad, los publicamos, los intentamos si es necesario anonimizar para ponernos en abierto, sino que además la investigación no ha acabado hasta que no hacemos una difusión responsable de los resultados. Si estamos aquí para hacer una contribución al conocimiento o a la tecnología, esta no puede quedarse en los muros de la universidad, tiene que ir a la sociedad y para eso hay que publicarlo en, digamos, en abierto para que estén disponibles y hacer como una traducción para que nuestros resultados sean comprensibles para un público no especialista, ¿de acuerdo? Eso no es opcional, eso ya forma parte de nuestra investigación y si os fijáis en la autónoma, los estatutos de la autónoma es uno de los objetivos de hacer esta difusión activa a la sociedad. Entonces, es posible que tengamos la tentación o los periodistas, ¿hay alguien de periodismo aquí? ¿hay alguien de periodismo? ¿ciencias políticas, ciencias de la comunicación? ¿ciencias de la comunicación? Venga, vamos para allá. Mi tema de investigación propiamente es sobre la financiación e independencia de los medios nativos digitales latinoamericanos que trabajan transnacionalmente en investigaciones de periodismo de datos. Muy bien. Entonces, bueno, simplemente la cuestión es que a la hora de publicar pues siempre te piden los periodistas titulares y te hacen una entrevista telefónica y tal. Perdonad, una anécdota personal. El otro día me hicieron una entrevista telefónica y me enviaron un periódico en rumano que ponía José Luis Molina dice que el problema de Rumanía son los políticos, ¿sabes? Titular, ¿no? Entonces, claro, vas al consulado y dices, hola, ven para aquí, ¿no? Lo que les quiero decir con esto es que tenemos que intentar controlar la información que damos de manera que sea responsable, y que no sea espectacular, que es lo que quiere la comunicación muchas veces. Es decir, que sea al contrario. Si tienes 40 o 50 casos no puedes decir que has descubierto una cosa grande, sino que simplemente tienes un primer paso en una dirección equivocada. Si escucháis las informaciones que en los medios de comunicación, en la radio, veréis que la gente normalmente ya lo dice, mira, esto es un primer paso, nos abre una vía, no es la solución, tenemos unas primeras evidencias que es un mezzo científico, es una manera honesta y responsable de trabajar. ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué habla es tu contribución? Bueno, voy a estudiar sobre biomarcadores en esquizofrenia, en psicosis temprana. ¿Vacadores de psicofrenia, psicosis temprana? Muy bien. ¿Vas a trabajar con humanos o datos secundarios? Pregunta. Bueno, es un estudio en colaboración con el hospital de San Juan de Déu. y, bueno, será entre muestras de sangre de pacientes de tanto, bueno, pacientes de esquizofrenia como controles y también, bueno, complementado con estudios en animal, en animal. Muy bien. Cuando publiquéis los resultados de vuestra investigación al público en general, aquí en la autónoma también tenemos herramientas de difusión interna, el UAP divulga, que son, digamos, pequeños artículos escritos en un lenguaje muy accesible para un público en general, ¿vale? Pues esta cuestión, ser muy atentos a intentar no, comunicar muy bien las limitaciones de la investigación y que no sean espectaculares en sí mismas sin una buena razón. ¿De acuerdo? Y eso también forma parte de nuestro trabajo, comunicar a la sociedad de manera responsable la contribución real y sus límites reales, ¿eh? Una cosa muy importante ya para acabar es el tema de la autoría. Mirad, que yo sepa, no sé, la mayoría de los conflictos que pueden haber en contextos académicos es por los datos o por la autoría. Normalmente, a lo mejor la cosa cambia en el futuro y el síndico a lo mejor os comenta esta cuestión. Entonces, la autoría de un artículo que se supone que es vuestro trabajo, estáis aquí para tener una autoría, para ser autoras y autores de algo, ¿de acuerdo? Que dé un valor. La autoría, pensad que es una contribución intelectual. Are you following me? Es una contribución intelectual. No solamente eres el director de una instalación, no solamente has recogido los datos, sino que has hecho una contribución intelectual aquel paper, aquella tesis, aquel libro, ¿entendéis la cuestión? La contribución intelectual es el hecho de estar por allí no es suficiente. Tú tienes que, en principio, si eres coautor, coautora, autor, autora, tienes que ser capaz de explicar cuál es la contribución, explicar su metodología, ser capaz de presentarlo a una audiencia especializada, ¿entendéis? Es decir, es un tema muy importante el de la autoría. ¿Quién es el líder? ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Qué orden se toman los autores? Todo esto se debe a los grupos de investigación. Ya veréis que hay unas normas, en nuestro grupo hay unas normas, en nuestro grupo tú tienes una iniciativa, perfecto, llevas el liderazgo, bueno, pues vamos a intentar ver los diferentes autores, en qué orden van, de manera, digamos, proporcional a la contribución que han hecho aquel trabajo, etc. Las colaboraciones en sí mismas son positivas, pero siempre que todo el mundo tenga claro cuáles son las normas elementales. Y, bueno, en el caso de que haya doctorados industriales, europea entra en el network, convenios con instituciones, pues entonces hay un convenio específico que regula qué parte del conocimiento hay que poner en open access y qué parte del conocimiento está reservada porque se explota con fines comerciales. Y en esto también tenemos una oficina que nos ayuda y ayuda a los grupos a tener estos convenios para que estén claros qué se puede publicar, qué no se puede publicar, qué se puede decir y qué no. Y otra cuestión importante y la última en esta vez sí que es la cuestión y es la cuestión de la crítica organizada. Es decir, no hay conocimiento científico que no tenga una crítica organizada por la comunidad especializada. Si no, no lo es. No sé si me explico. Entonces, si tú haces una contribución y dices que es fantástica y la gente que es especialista en ese campo no lo ha revisado, no lo ha criticado, no es una contribución científica. Es una contribución, pero no es una contribución científica. Para que sea una contribución científica hay una revisión, normalmente ya veréis que es un proceso duro, un proceso duro, el de las revisiones de los papers o parte de... Pero es una revisión que forma parte del sistema, ¿entendéis? No es trivial, no es trivial. Es que... Entonces, se los digo por experiencia, cuando recibes las primeras revisiones, la primera cuestión es enfadarse mucho, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo y vas reflexionando y vas elaborando las respuestas a los revisores o revisoras, que normalmente son anónimos, pues te das cuenta de que a lo mejor tenían razón, ¿no? En algunas de las cosas en cuestión. Y esto forma parte del juego. Por lo tanto, agradecer la crítica, porque la crítica es un tesoro que os dan. Agradecer el feedback de cualquier persona, agradecer ideas que vayan en contra de lo que vosotros decís, porque eso es formar parte del ezo científico. Sin eso, no vais a tener grandes ideas, no vais a reflexionar mejor sobre las cosas que habéis hecho bien, ¿entendéis? Esto forma parte del aprendizaje. Sin esta crítica institucionalizada, no hay contribución científica. Y nada más, aquí si tenéis la web de la Comisión de Ética, ya veréis que están, por ejemplo, los que trabajáis con experimentación animal, vuestros directores, directoras, seguro que os asesoran cómo hacerla, los que trabajáis con humana, igual, los que tengáis dudas, que tenemos muchas consultas, por ejemplo, de LICTA, de doctorandos y de postdocs, pues que están trabajando con poblaciones vulnerables, pues nos hacéis llegar la información. y también hacemos sesiones de divulgación y entonces la cuestión más importante es que la ética de la investigación no está en una oficina. La ética de investigación está en vuestro ezo científico, en vuestros directores, directoras, en vuestros grupos de investigación, en vuestro trabajo de día a día. Es ahí donde está la ética. En cómo publicáis, en cómo recogéis los datos, cómo los guardáis, qué uso hacéis de las instalaciones, etc. Y bueno, y ahora a continuación le he puesto el Sinti de Greixas que ahora se presentará, también tiene su web y también es un servicio que está a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Bueno, lo siento, lo siento, es que me gustaría, nos gustaría a los que estar ahí, por fin voy a poder dedicarme a esto en serio, estar orgullosos de estar en la UAP, estar orgullosos de vuestra investigación, nunca, esto no volverá a ocurrir, la posibilidad de estar al día de un campo, os lo puedo decir, y disfrutad de la investigación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.